Un aplauso al Señor. Lo veo muy serios. Así como creo. Como creo que lo raro está ocurriendo. Y lo único raro que puede ocurrir es que Dios te puede... No dejara aplaudir. No hay que dejar aplaudir. Lo único que puede ocurrir es que Dios te puede sorprender en esta mañana a través de una palabra y a través de un toque poderoso y sobrenatural que Dios tiene para ti, para tu casa y para tu familia. Dele palmas, no le quería aplaudir. Os padecemos gobierno, reino, que estamos a los cielos abiertos, que amamos el Dios todo por el ojo, que fascinamos en sobretenuar y traemos sobre tu vida. Un mundo especial. Amén. Un quiero darles gracias a Dios. Mi capa. Voy a compartir algo. Antes de empezar la plática de esta mañana quiero iniciar provocándolo a fe. La Biblia dice que la fe viene a través del oír y a través del oír la palabra del Señor. Y a mí siempre a lo largo de 20 años que tengo compartiendo la palabra de Dios me gusta decir la Biblia dice porque la Biblia es la voz de Dios grabada en páginas. Y cada vez que algún hombre en cualquier lugar abre la Biblia le abre automáticamente la boca a Dios. ahora yo decía ayer en el lugar donde me tocó predicar hubo un derramar del Espíritu Santo anoche ¿quiénes estuvieron allí? Bueno estuvo increíble Dios nos visitó hubo milagros sanidades manifestación del poder de Dios. Pero también este es un tiempo donde no podemos dejar pasar por alto lo que se está viviendo. Porque el ignorarlo no significa que no está sucediendo. Pero hay que tener una actitud para enfrentar lo que nos está tocando vivir. Toda acción produce una reacción dentro de nosotros y todo pensamiento se convierte en un sentimiento y todo sentimiento se convierte en una manera o estilo de vivir o en una acción. Toda la gente hoy en la actualidad a donde voltees a mirar la palabra es temor. Ahora la Biblia nos habla 365 veces desde todo Génesis Apocalipsis Apocalipsis la palabra no temas se escribe 365 veces. Ahora ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque Dios sabe que cada día aparecerá el temor a tocar a la puerta de tu vida y por cada día que viene el temor a querer alidarse en tu casa en tu vida en tu familia hay una palabra de Dios que te dice no temas. Ahora el temor está trayendo fenómenos hay tres fenómenos que se están manifestando por el temor número uno la gente se desconectó dos la gente se desenfocó y número tres la gente está paralizada porque son los los estragos o los resultados de tener temor yo te voy a decir algo si ya no te moriste no te vas a morir ahora las iglesias que dejaron de ser o de existir hubo un problema por el cual las iglesias dejaron de existir porque la iglesia nos separa la iglesia camina en las pruebas en las luchas la iglesia sigue caminando el problema es que de lo que voy a hablar hoy voy a hablar el poder de las convicciones que tan conviccionado tú estás de lo que eres porque mucha gente dejó de hacer y el hacer no me hace ser sino el ser me hace hacer dejaron de hacer iglesia y dejaron de ser cristianos dejaron de venir a la iglesia y dejaron de ser gente que conviccionalmente profesaron de tener una fe en un Dios de verdad yo creo en un Dios que en medio de una pandemia sigue siendo Dios en medio de un problema sigue siendo Dios en medio de las circunstancias yo no sé cuál es el Dios que usted conoce pero el Dios que yo predico y el Dios que yo conozco y el Dios que me salvó está sentado en un trono aún en medio de la dificultad Él sigue siendo Jesús el Rey de los Reyes el Señor de los Señores Él sigue hablando de su iglesia Él sigue sanando a su pueblo y Él sigue visitando a tu vida ¿no crees? porque la iglesia no puede parecer un cementerio ahora mucha gente está confundida si la pandemia la mandó Dios o la mandó un diablo ¿y empiezan? Pastor que la pandemia y la mandó la mandó Dios o la mandó el diablo yo creo que falle no le he hecho la culpa de lo malo toda buena y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces donde no hay mudanza ni sombra de variación la pandemia no vino de Dios vino del hombre movido por el diablo por la misión por el control entonces ahorita te voy a aclarar muchas dudas que pesan la cabeza a través de la boca y mucha gente dice ¿quién la provocó? ¿cuál es Dios? ¿cuál es Dios? donde el hombre mete la mano todo falla todo termina mal pero quien mueve los hilos es de Satanás y tú esperas ver al diablo con cuernos y colitas y trinches no trae colitas no trae cuernos y no trae colitas y trinches está todo él anda vestido de pastor y perdón de ángel de luz pues vaya el diablo se viste de ángel de luz disfraza todo eso entonces nosotros a todos le tiramos y a nadie le pegamos ¿estamos de acuerdo? pero le voy a decir otras cositas cuando estoy predicando no tengo prisa ya desayuné tengo un café tengo a mi hijo aquí tengo otro hijo no genético pero sí y luego tengo otro allá todo el día de hijos pero de hijos no de hijos de hijos él es mi hijo el que Dios resucitó él es otro hijo espiritual él es un hijo espiritual desde los 13 años inspirando su vida inspirando su vida y a José lo conozco 10 años 10 años 12 12 12 12 12 me acuerdo cuando lo conocí estaba afuera de una iglesia con puros videos el hermano Héctor de la cruz y nos hicimos amigos en la vida en la vida en la vida de todo pero el amor cubre multitud de errores porque yo también me equivoco yo lo reconozco cuando me equivoco y eso es de hombres y lo que no te mata te hace más gordo o sea te hace más fuerte y el amor entre nosotros nada lo va a poder apagar dice la Biblia las muchas salvas no podrán apagar este amor los muchos problemas las muchas dificultades las muchas discusiones los matrimonios que se le chongan yo no sé si hay aquí de esos algunas dicen pégame pero no me dejes no tienes eso aquí yo tampoco entonces y Dios a lo largo de todo esto nos ha bendecido y le voy a decir a lo que hay gusto aquí pero voy a decir algo más una de las cosas que está golpeada hoy que el diablo golpeó es la identidad cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿por quién fue llevado? ahora yo digo que el Espíritu te lleva hasta donde el cuerpo aguante por eso cuídate no tomas tanta harina no tomes tanta coca porque si tú no cuidas tu cuerpo el cuerpo no te va a llevar a donde el Espíritu te quiere el Espíritu no quiere dar ¿usted cree que el Espíritu Santo no dice qué chilo tener pastores como usted ok ahora la volteo el Espíritu va a decir qué chilo tener hombres que no le tienen miedo a nada que se atreven a todo que les echan lodo chapopote cemento y concreto encima y no los pueden detener ¿sabes cuántas veces me han querido detener? mil veces ¿sabes por qué no han podido? porque lo que Dios llama lo que Dios llama nadie no puede detener lo que Dios levanta nadie no puede detener y vivo bajo y vivo bajo una visión muy poderosa en los últimos tiempos ha sido glorioso lo que estamos viendo en comunidad de Dios y de acá entonces el Espíritu llegó a Jesús ¿a dónde? a veces pasamos procesos que pensamos que Dios nos dejó pero resulta que las situaciones que vivimos nos pueden permitir entrar en procesos y Dios estar ahí y luego dice que vino el tentador y le dijo si deberás eres el hijo de Dios muchos dudaron de que Dios los amaba y de que era el hijo de Dios y perdieron su identidad y se convirtieron como la India María aunque aún ella tiene la cara ¿no? nació desde aquí ni de allá algunos ya tienen la cara de la India María que confundidas que no saben quiénes son tú tienes en esta mañana que saber quién eres dos y algunos creyeron que porque somos hijos de Dios podíamos hacer lo que se nos viniera y ganar si eres el hijo de Dios lánzate escrito está que tu pie no tropezará con piedra sobre piedra y dijo Jesús no te entrarás a ser hijo de Dios ser hijo de Dios no te dará la libertad de hacer lo que se teme porque muchos por imprudentes murieron una cosa es la fe y otra cosa es la imprudencia y la mayoría de las personas si no tienen una fe envuelta de una tremenda sabiduría y en medio con una con una cobertura o con una cubierta de prudencia te vas a morir si yo tengo aquí está lloviendo está lloviendo allá afuera yo digo tengo fe que no voy a mojar y salgo mando me voy a mojar porque la fe sin sabiduría y sin prudencia es como la bicicleta con un pedal ¿a dónde te lleva? tengo fe tengo fe y tengo fe fe prudencia y sabiduría te van a llevar a lograr alcanzar cosas ay es que me voy a comer este pastel y voy a llorar porque acabos que el señor no ha cubrido el diabetes y mango te van a llevar grave al hospital y te vas a morir en una plancha hay que tener congruencia vive con un sentido común de la fe conozco mucha gente que hay que llorar para que Dios le quiten el azúcar no, no te la comas mejor cuando Dios te sale que ve que te estás cuidando entonces cómete todos los pastelillos y todas las pocas que quieres y cómete todos los chicharrones y las sabritas y los fritos y lo que quieras lo que te guste ahí donde te vean yo me cuido yo no como lácteos hoy si naveteo unos huevitos con jamón pero van a pasar tres meses yo no voy a volver a comer embutidos ni lácteos no como harina no como puerco porque puerco no come puerco no como puerco si tomo café no uso dulces me gustan los camarones o sea cuido muchas cosas pero el camarón lo como poco porque está lleno de grasa es el cochito del mar entonces tienes que cuidarse una fe sin sabiduría y sin prudencia está muerta no llega a ninguna parte si de verdad eres el hijo de Dios lánzate el ser hijo de Dios no te tienes que exponer yo prediqué toda la pandemia ya se acabó el que quiere seguir viviendo en pandemia viva pero yo hay gente encerrada pero no protegida y hay gente que no está no está encerrada pero estamos protegidos porque gente que ni salió pero el virus fue y se le metió hasta su casa en el profeta Elías cuando Jezabel lo amenazó fue y se encerró pero no tenía protección entonces Dios le tuvo que decir ¿qué estás haciendo aquí? si te agarra Jezabel aquí te va a matar pero salte de esa cueva y yo te voy a proteger y te voy a prometer que no habrá diablo ni ninguna cosa que te pueda tocar y puedas asignar hay gente encerrada pero no protegida y yo estoy libre pero no estoy en peligro hay gente encerrada pero no protegida ya vemos gente libre afuera pero protegidos ¿estamos de acuerdo? tres y termino lo llevó a la Santa Ciudad y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo todos estos reinos te voy a dar si tú me adoras postrar no entro no, no son tuyos no son tuyos Jesús sabía que el diablo es el príncipe de este mundo pero lo que no hizo es lo que muchos están haciendo hoy se le están inclinando un sistema pastores se le están inclinando un sistema ahí es que yo yo soy muy sujeto hay cosas a las que abunda el gobierno que indica y no las vas a tener que hacer cuando Pedro y Juan están tirados en el piso frente al sacerdote le dijo de ninguna manera permiten a ese tal Jesús de Nazaret y le dijo Pedro ¿qué es obedecer? obedecer a Dios antes que a los hombres obedecer a los hombres antes que Dios si tú te sometes a un sistema el sistema te va a matar el sistema te va a frenar el sistema te va a tener paralizado porque este fue un ataque directamente del infierno hacia la iglesia este fue un ataque directamente para los hijos de Dios ¿por qué los santos si los abren? ¿por qué los lugares de vicios si pueden reunirse y si pueden hacer y deshacer pero a nosotros nos traen de la cola y nos traen de la gamarra para que no nos congreguemos y usted se fue con la finta usted se fue en el viaje hay cosas que piden por más que le saques la vuelta te van a tocar y hay cosas que Dios le armó para ti que nadie le va a dar cuadrado si tú andas derechita y tú andas derechito yo no quiero decir que los pastores que murieron no andaban derechitos porque hay gente que murió y no te explicas ¿dónde está Dios? ¿y qué está haciendo Dios? se aprovechó de una pandemia para mirar tus convicciones para mirar tus raíces para mirar quién eres para mirar de qué estás hecha y para mirar de qué estás hecha y vamos a ir a la Biblia y da conmigo las convicciones algo muy importante porque si tú no tienes convicción de lo que estás haciendo donde estás no vas a poder tocar y alcanzar y atrapar cosas que hay que decir para ti vamos a Daniel capítulo 1 versículo 3 dijo el rey Aspenaz jefe de los etnucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos y les enseñó al rey y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey del vino que él bebería y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentase delante del rey entonces entre estos estaba Daniel Ananías Misael Azarías y los hijos de Budá y a estos el jefe de los etnucos puso por nombre a Daniel Belsasá Ananías Sadrach a Mesías Mesach y a Azarías Abeteo y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los etnucos que no se le obligase a contaminarse quiero hablar del poder de la convicción ¿qué es convicción? primero te voy a dar una definición no sé si me puedes prestar este para poner mi ancho hasta aquí primero te voy a dar una definición que es una convicción cuando tú entiendas que es una convicción te vas a dar cuenta si eres una mujer con convicciones o eres una mujer sin convicciones porque las convicciones son algo muy importante y relevante en este tiempo ahora ¿qué es una convicción? seguridad que tiene una persona a la verdad o certeza de lo que piensa o siente y muchos no tienen seguridad son inseguros otra definición de convicción es acción de convencer poder de convicción una de las cosas que Dios quiere es que seamos hijos con convicciones líderes con convicciones una iglesia con convicción hoy en día a raíz de que mucha gente no tiene convicción hay muchas preguntas y muchas dudas y la vida de los que hoy estamos aquí se torna en dudas y preguntas y mientras tienes todas esas dudas y todas esas preguntas dejas de ejercer o dejas de ejecutar y caminar dentro de un plan de fe por el cual nosotros fuimos llamados porque no andamos por vista andamos por fe porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en pocas palabras en el ámbito español castellano coloquial no te veo pero te estoy esperando eso es ver aunque no lo vea pero lo espero tengo la convicción tengo la seguridad estoy sumamente persuadido y convencido que Dios va a venir y va a intervenir en mi vida en mi familia y va a ser un milagro y algo grande va a ocurrir esa convicción en estos días es donde la convicción se están probando y muy fuerte en medio de esta convivencia ¿a poco crees que Dios dejó de ser Dios y perdió su trono pero Dios permite que todo lo que ocurre a tu alrededor se pruebe y usted está mirando como está sacuando mucha gente entró en depresión mucha gente entró en ansiedad mucha gente está angustiada porque no sabe en qué va a culminar esto pero hay algo bien interesante a veces nosotros tenemos más convicción en las noticias lo que anuncian en las redes sociales lo que dicen en la televisión y lo que dicen en el periódico y quiero decir que algo bien profundo y grande y poderoso cuando yo prediqué la primera vez en medio de una pandemia te puedes imaginar predicarme a un teléfono frío muerto y vacío que no te dice gloria a Dios ni te dice aleluya y no te has dado cuenta que tú estás en la iglesia y el diablo te tiene un tapabocas para que no grites gloria a Dios aleluya y yo estaba predicando yo soy efusivo expresivo me encanta el poder y el fuego de Dios pero imagínate estar viendo un teléfono que no te dice nada y sabes cuál fue mi experiencia que al cuenta que tiraba una pelota en una pared y se me regresaba frustrado terminó